de la ciudad de México. Deberá regresar este 9 de julio a sus labores como alcalde de Cuernavaca porque está por culminar la licencia que pidió para contender. Graco Ramírez acepta auditoría que ha solicitado Cuauhtémoc Blanco. Revisaremos cómo va el programa de resultados preliminares a dos días ya de la jornada electoral con resultados para los municipios y la conformación del Congreso del Estado. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en 24 Morelos. Yo soy Michelle Onofre y es un gusto que nos acompañe en este 3 de julio, martes 3 de julio del año 2018. Tendremos toda la información que se ha suscitado en estas últimas horas. Ya desde ayer muy temprano vamos a conocer algunos de los resultados esto por cuanto al programa de preliminar que se tiene. Pero será pues ya en los próximos días a partir de mañana cuando entonces empiecen los cómputos para ser oficial lo que pues parece inminente ya dadas las ventajas que además se han anunciado desde algunos casos pues las encuestas de salida en esta gran jornada electoral que hemos tenido el día domingo 1 de julio. Bueno, recordemos las redes sociales para que estemos en contacto. Nos envíen ahí todos sus comentarios. Escríbanos a contacto arroba24morelos.com Gracias también. Si ya nos están siguiendo a través de Facebook nos encuentran como 24 Morelos. Si se conectan con nosotros en la transmisión que hacemos simultáneamente muchas gracias. Y en las otras redes estamos como 24-morelos Twitter, Instagram suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En fin, pues tenemos entonces todas estas plataformas. Ya les decíamos Cuauhtémoc Blanco recordemos pues ya es prácticamente el gobernador el próximo gobernador del estado de Morelos. Sin embargo pues ha estado desempeñando durante los últimos tres años el cargo como presidente municipal. Tendrá que ser el próximo domingo el próximo 9 de julio corrijo no domingo el próximo 9 de julio cuando se reincorpore a la alcaldía de Cuernavaca después de haber solicitado una licencia al cargo el pasado 27 de junio. ...que había solicitado antes de la elección antes de que se venciera ese plazo me comunica que toda vez de que está en proceso electoral requiere de otros días y solicitó una otra licencia por otros ocho días así es que el día 9 tendrá que regresar a partir del 9 de julio tendrá que regresar porque solamente ha pedido una licencia temporal y bueno tendrá que hacerse cargo ya en estos últimos meses lo que resta para el ayuntamiento de Cuernavaca en medio de esto pues tendrá que tener el proceso de entrega-recepción pero bueno siguen las reacciones en base al triunfo un triunfo pues contundente con más del 50% que tuvo el exfutbolista horas después de que termina la jornada electoral justo ayer después de que también nosotros termináramos este espacio noticioso salió de un mensaje ya otro de los contendientes agradeció a los militantes por el apoyo Jorge Mido Caranza reconoció el triunfo de Cuauhtémoc Blanco y afirmó que pues es momento ahora de que los morelenses reflexionen vamos a escuchar a quien pues fue el candidato del PRI en este caso sin alianza alguna para Morelos y esto dijo ayer por la mañana quiero darles las gracias a los morelos que han manifestado en lo radicalmente su voluntad cumpliendo con un deber ciudadano fundamental como lo han votado para elegir a sus gobernantes quiero agradecerles a los morelenses que confiaron en nosotros y nos dieron su voto a todos ustedes gracias por creer que un morelo sin miedo es posible por eso lamentamos profundamente que se tome una ruta que nos aleja del camino de la paz a todos los turistas gracias a otras semanas de trabajo de ir a llevar nuestras propuestas a cada colonia a cada pueblo y rincón de Morelos a ustedes mi gratitud y a ustedes te amo por acompañarme a construir un mejor futuro para los morelos no logramos resultados que nos habíamos planteado pero nuestra lucha sigue en pie bueno hay entonces las palabras de Jorge Mido Caranza quien estuviera pues en esta campaña durante los dos meses se correspondió a gobierno del estado quienes estaban buscando esta posición para entonces pues desplegarse por los 33 municipios intentar ganar la confianza de la gente pero bueno pues ya ahí claramente dice no fue favorecido en el voto vamos a ver en unos momentos más adelante cómo queda pues esta votación prácticamente pues ya culminado después del porcentaje alto que se tiene de las actas pero sobre todo decíamos que pues es irrefutable quien no salió durante el domingo no quiso reconocer si salió pero no quiso reconocer que pues el triunfo correspondía a Cuauhtémoc Blanco dijo vamos a esperar a que vaya avanzando el cómputo este programa preliminar que por cierto pues ya comenzaron muy tarde alrededor de las 10 de la noche computándose ya las actas entonces pues Víctor Caballero como candidato también a gobernador por el PAN y por Movimiento Ciudadano le deseó éxito al exfutbolista durante su administración señaló que en ningún momento pues han tenido conflictos porque el trato político ha sido bueno a esto independiente de algunas circunstancias que surgieron también no solo durante la campaña sino durante los debates vamos a escuchar a Víctor Caballero fuerte firme por supuesto propositivo creativo por Morelos así lo deseo y solamente eso desearle mucho éxito deseamos que Morelos crezca con esta gestión serán 6 años donde Morelos debe crecer y desarrollarse y de corazón eso es lo que deseo que Morelos sea mejor ¿Le tiene que ir el mundo a vendarse? no o sea no tendría porque yo creo que en una contienda electoral nos decimos de todo verdad es parte del proceso pero de ahí para allá no creo porque quiero decir que jamás ha habido en lo personal con Blanco y con un servidor ninguna situación que pudiera significar temor al contrario yo creo que desde que nos hemos tratado por el trabajo político en Morelos siempre ha sido un trato en lo general cordial ¿Se parece que Morelos debería ser gobernado con ese encuentro que me dice Morelos tiene que ser gobernado con inteligencia con prudencia con capacidad con un equipo valioso y eso deseo que suceda así lo deseo y aportaremos lo que sea necesario para que se lleve a cabo esto bueno pues ahí también aceptando que los resultados no le fueron favorables a Víctor Caballero el candidato del PAN y de Movimiento Ciudadano que por cierto ya ayer pues no se hizo acompañar o no lo acompañaron mejor dicho los líderes de su partido salieron sí Juan Carlos Martínez Terrazas del PAN y salió también Jessica Ortega de Movimiento Ciudadano el domingo pero ayer que se trata ahora sí decir que perdieron pues entonces ahí decidieron no asistir a esta conferencia bueno el candidato del partido humanista aquí en el estado de Morelos Mario Rojas también reconoció la victoria de Cuauhtémoc Blanco Bravo pero le pidió que cumpla con las promesas que hizo durante su campaña Mario Rojas pues fue muy crítico durante esos meses de campaña tanto con quienes en este momento ostentan la posición de la gubernatura pero también hacia el trabajo que desempeñó Cuauhtémoc Blanco como alcalde entonces pues escuchamos lo que nos dijo el día de ayer ustedes recordarán que ofreció meterlo a la cárcel y después se olvidó no nosotros vamos a estar insistiendo que cumpla lo que dijo respecto a las auditorías y no es suficiente las auditorías se tienen que hacer más acciones para hacer justicia al pueblo de Morelos ¿se cumplió el tema o el objetivo de dejar bien plantado al humanista con algunas alcaldías o perder registro? sí eso todavía faltaría yo creo que en otro momento será precisamente el presidente del partido el que dé esa información hay una competencia muy cerrada en varios municipios en alguno ya hay una tendencia como es Jantetelco pues ya se nota que hay un triunfo del humanista en ese municipio pero hay que ver todavía falta una cantidad importante de casillas bueno hay entonces lo que nos comentó Mario Rojas ya vamos a estar revisando pues como le fue también en esta elección quien hizo pronunciamientos bueno ya aquí les presentamos desde ayer porque pues tuvo todo el festejo y demás Coutemoc Blanco ayer ya no hubo declaraciones no apareció públicamente solamente pues había Twitter puso que ya estaban en el proceso de transición que había comunicación entre su equipo y el secretario de gobierno Ángel Colín solamente entre ellos no entre pues ahora el gobernador electo y el actual gobernador Graco Ramírez después fue el propio mandatario estatal quien se dijo dispuesto a someter a su administración a una auditoría como lo pretende realizar Coutemoc Blanco esta pues es quizá la propuesta más fuerte incluso que tiene Coutemoc Blanco durante su campaña y lo reafirmó el domingo primero en su conferencia y posteriormente ya cuando llegó en estos festejos que se realizaron ahí en el Zócalo bueno esto fue lo que dijo Graco Ramírez el gobierno anterior la disposición de hacer toda una auditoría a las cuentas del gobierno y a todo para que todo sea claramente transparente la entrega recepción tal como lo hicimos nosotros con el gobierno anterior en la verdad una auditoría implica que hay responsables porque se hace la auditoría la auditoría se hace como un ejercicio de entrega recepción que vamos a hacer también nosotros con mucho interés de que se haga como lo hicimos con el gobierno anterior del doctor Marco Adán bueno ahí entonces fue un mensaje muy extendido el que dio el gobernador Graco Ramírez por cierto una de las situaciones pues más relevantes durante este durante esta conferencia en la residencia oficial fue que pues ya le había estado hablando a Coutemoc Blanco y no le había tomado la comunicación hizo una referencia con respecto al gobierno federal dijo que allá pues si habría ya contacto en este periodo de transición ahora con Andrés Manuel López Obrador pero que pues en el caso de Morelos no han tenido comunicación le comento y eso es lo que le decía hace unos instantes vía twitter pues el mismo Coutemoc Blanco dijo que si hay ya comunicación pero pues no entre Coutemoc Blanco Graco Ramírez sino entre los equipos de trabajo de cada uno de estos y bueno precisamente sobre esto el mismo secretario Ángel Colín afirmó que ya están trabajando en la integración de una comisión de transición esto pues para el cambio de gobierno que tendrá que ser el primer día de octubre vamos a escuchar darle cumplimiento a la instrucción del gobernador de generar una transición de gobierno transparente generando todas las condiciones para quien asume por voluntad de los morelenses el encargo del gobernador esta comisión será integrada por otros secretarios si va a ser una comisión amplia con los secretarios el gobernador va a dar cuenta de quienes son exactamente los secretarios que van a participar y estaremos pues de esa manera dando cumplimiento a la transición de gobierno hasta el momento no han obtenido respuesta por parte de la gente llegada de octubre no entiendo pues que tendrán algunas cosas que hacer sin embargo este compromiso de la transición es fundamental para generar gobernabilidad en el estado y estamos a la espera de que puedan contestarnos e iniciar pues asumiendo la responsabilidad de la transición lo más pronto posible oiga secretario ¿qué opinión le merece o qué decirle a algunos actores? y bueno Susana Díez Pineda de la organización Digno Ochoa sostuvo que van a estar exigiendo que los representantes actuales pues continúen con sus labores aún y cuando ya están por dejar los cargos esto ya pues en específico a los que en este momento tanto gobernador los presidentes municipales que se van a mantener en el cargo durante algunos meses dicen entonces pues que no se empiezan a distraer ya con el periodo de transición sino que cumplan con lo establecido principalmente ellas están haciendo un llamado por la violencia de género como una de las mayores deudas que están dejando con la sociedad hasta estos momentos si seguimos exigiéndole o no resultados al gobernador actual tendría que haber un llamado entonces a la autoridad para que no se pierda de estas labores que hasta el último minuto hasta el último día cumpla con esa obligación si esa obligación no puede ir si lo hemos estado acusando ni yo otra vez la negligencia y la omisión también deben ser castigadas y si se va dejando los pendientes como está pues vamos a ser claras y precisas que no vamos a parar hasta que no pague lo que está dejando bueno pues esto muy importante los apuntes que se están haciendo desde distintas organizaciones si bien a partir del domingo pues ya tenemos resultados quienes van a llegar a la presidencia pues a partir del primero de diciembre habrá también cambios en los congresos locales en las gubernaturas desde luego como es el caso de Morelos pero pues que todavía en este periodo pueda haber mayores trabajos por parte de quienes aún están lo primero que le presentamos es el tema de la transición porque pues no ha pedido no ha podido haber comunicación incluso pues hay contradicciones ahí entre lo que está poniendo en sus redes sociales Coctemocu Blanco diciendo pues ya platicaron con Ángel Colín y por otra parte el secretario de gobierno diciendo que pues no habían tenido comunicación entonces pues se esperaba que a lo mejor hubiera una reunión también va a ser complicado sobre todo pues por la situación que se ha estado presentando recordemos con este choque entre Coctemocu Blanco con el propio gobernador Graco Ramírez hoy por ejemplo en el caso presidencial va a haber ya una reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto esto pues para empezar justo estos trabajos y eso que ya pues tienen más tiempo entonces seguramente pues tendremos que esperar que en los próximos días se establezca este vínculo que será necesario esto pues pone independencia de que haya o no auditorías en su momento pero bueno los integrantes del consejo coordinador empresarial y en general todo el sector de empresarios pues se dijeron respetuosos de los resultados de la contienda electoral no obstante se pronunciaron porque una vez que pues han concluido ya la jornada comisial pues se dé paso a un proceso de reconciliación y sobre todo dicen que se van aterrizando los planes para lograr un avance en el desarrollo del estado todo esto fue expresado por el presidente del consejo coordinador empresarial Ángel Adame Jiménez a quien vamos a escuchar a continuación ellos estuvieron muy activos les tocó pues aparte de los agremiados estar observando la jornada electoral incluso hicieron algunos incentivos desde sus empresas para que la gente acudiera y bueno pues afortunadamente los objetivos generales se cumplieron porque pues más del 60% estuvo en las urnas el 1 de julio vamos a escuchar Ángel Adame los que ganaron que se ven beneficiados con el voto nosotros respetamos esta situación seguramente la sociedad entendió o piensa que son los que mejor nos pueden dar un rumbo hacia el estado de Morelos nosotros desde ese sector estaremos buscando precisamente que los que ganaron reitero poder trabajar juntos es lo que le debe dar al estado y si es algo muy importante que tengo que decir el llamado bueno vamos a hacer una pausa comercial y volveremos recordamos las redes sociales para que estemos en contacto nos encuentran a través de Facebook 24 Morelos para Twitter e Instagram 24 guión bajo Morelos se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube estamos pues ahí poseendo información constantemente en todas estas plataformas nuestro correo electrónico contacto arroba24morelos.com el teléfono 777-360-2722 777-360-2722 allí también pues recibiendo todo todo lo que nos envían y desde luego pues sus denuncias que son importantes para nosotros hacemos una pausa entonces y volvemos aquí en 24 Morelos quédense con nosotros 24 Morelos continuamos ¡Gracias! Gracias 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 24 Morelos Regresamos Estamos de vuelta aquí en 24 Morelos muchas gracias por seguir con nosotros gracias también a la gente que se pone en contacto Marti Moore muchas gracias Brigida Hernández Ramón Bernal Mine Rosbar gracias César Alatorre pues nos dicen ¡Ay! ¿Quién ganó? Vamos a estar en un momento más retomando qué pasa con los ayuntamientos nos están pidiendo por ahí a ver si la producción nos ayuda el resultado de Ayala allá en Ayala que pues también está competida lo mismo está pasando en Zacatepec que pues ha sido complicado en las últimas horas ahí sí un poco más de efervescencia porque están muy pegados los números Angie Silva también gracias Vicente Carrera Alejandro Languren gracias también por estarnos siguiendo a través de la red social bueno decíamos entonces que pues va a ser importante todo lo que suceda de cara pues a todos los procesos que tiene que haber de transición en muchos de ellos pues es prácticamente el tema de la reelección así también se está manejando en algunos de los municipios ¿qué va a pasar con los órganos electorales? solamente en el caso de las contiendas que estén muy cerradas de acuerdo con el INPEPAC podría haber un recuento de las boletas por lo pronto solo se prevé que el cómputo total de votos pues termine el próximo domingo el consejero Damián Bermúdez fue el que dio a conocer detalles acerca de esto vamos a escuchar en algún municipio o en alguna diputación pudiera presentarse las causales de ley para hacer un recuento parcial ¿qué significa un recuento parcial? que una parte de las casillas en donde se dé un supuesto voy a poner un ejemplo que la suma de los votos nulos supere la diferencia entre el primero y el segundo lugar implica que todas las casillas donde eso pase se tienen que recontar eso es un recuento parcial y el total es que el 100% de las casillas que se instalaron por ejemplo en Cuernavaca son 527 se tuvieran que recontar por poner un ejemplo solamente ¿pero es conteo de actas? ¿a través de las actas? sí pero se abren los paquetes y se cuentan efectivamente se recuentan todos los votos de casilla para dar una certeza absoluta ¿y este conteo que inicia el miércoles ¿qué plazo es para concluirlo? del miércoles 4 de julio al domingo siguiente o sea a los 8 días exactos de la jornada electoral así es así es pero eso pues eso sucederá a partir del miércoles entonces miércoles 4 de julio inicia cómputo oficial eso es lo que sigue a la parte de PREP y de conteo rápido que ustedes ya conocen ¿se encarga de hacer el conteo rápido ya los órganos? el conteo rápido fue lo que sucedió bueno pues ahí abundando en toda esta explicación decíamos a partir del domingo 8 de la noche que bueno pues más bien empezó como a las 10 el programa de resultados preliminares que para esta elección solamente ha funcionado para presidencia de la república y para gobiernos de los estados todo lo demás pues hemos tenido que estar siguiendo la página para ver ya en la media que van llegando las actas se computan y entonces podemos tener mayor certeza pero la realidad es que la diferencia pues ha sido tan contundente en prácticamente pues toda la elección que entonces pues ya sería muy complicado que se pudiera revertir hay algunos casos vamos a empezarlos a revisar hasta el corte que tenemos de este programa de resultados electorales que son decimos preliminar va a faltar todavía que se oficialice que se califique la elección y ya hasta esos momentos que todavía puede tomar pues muchos días tendríamos entonces ahora sí las constancias de mayoría comenzamos con la presidencia de la república hablando ya de resultados en la presidencia de la república pues decíamos es inminente el resultado ahí ustedes están observando la gente que nos sigue en facebook a quienes nos siguen en radio les platico que en el caso de José Antonio Meade pues tiene 16.40% de la votación esto ya en la votación conjunta que tiene que ver con este partido PRI con el verde y con el partido Nueva Alianza ya en los otros por ejemplo en el caso de Andrés Manuel López Obrador pues decimos es muy amplia la diferencia son 52% lo que ha sacado en la votación es el candidato del PT de Morena y del partido Encuentro Social 52.9% está oscilando ahí en el 53% más de la mitad de la gente que acudió el domingo lo hizo por López Obrador en el caso de Ricardo Anaya pues está con un 22.49% él estaría pues en el segundo lugar se corroboraría lo que decían las encuestas entonces y también pues los 30 puntos de ventaja que había entre el primero y el segundo la diferencia con el tercero pues es todavía abrumadora Jaime Rodríguez Calderón el bronco sacó 5.1% de la votación atención con esto decíamos que pues si hubiera sido partido político le habría bastado el 3 bueno pues tuvo el 5 así que hubiera conseguido su registro vamos a ver pues ya que es lo que se plantea el bronco para los próximos días seguramente pues ya estará regresando al gobierno de Nuevo León situación que también tendremos que estar viendo con respecto a José Antonio Mitz que sigue y a Ricardo Anaya que seguro tendrá muchos problemas en su partido bueno vamos ahora a las gráficas de cómo va la gubernatura de Morelos ahí también decimos que pues es una diferencia importante la que se presenta incluso pues aquí hubo una mayor diseminación del voto Cuauhtémoc Blanco está apareciendo con 52.4% Víctor Caballero está apareciendo con 13.96% mientras que Rodrigo Galloso con el 11.7% Jorge Emido Caranza 5.9% Nadia Luz Lara Chávez 3.6% Alejandro Vera que pues dijo que declinaba por Cuauhtémoc aún así pues obtuvo un 2.3% Mario Rojas 1.5% atención con esto porque pues el Partido Humanista no conseguiría su registro a nivel estatal vamos a tener que ver qué es lo que pasa también con respecto a todas las votaciones las diputaciones y demás pero bueno al menos en el dato que tenemos de la gubernatura está en 1.5% Fidel de Médicis 4.7% esto decimos en el último corte que hemos hecho con respecto al PREP 4.7% lo mismo fíjense que le comentaba hace un rato con Jaime Rodríguez Calderón hubiera sido partido político y entonces pues conseguía su registro hasta le pidieron unas firmas de las que en el caso de la presidencia se habrían pedido para constituir un partido bueno voy al Senado hablando de todas las elecciones federales en el Senado pues está ocurriendo que también gana la coalición juntos haremos historia sacó más del 50% de la votación 50.8% mientras que en el segundo lugar y aquí pues si es importante sería está por ejemplo bueno tiene que computarse de manera conjunta en el caso del Senado Erika Cortés con Francisco Aguilar con 19% vamos a esperar en este caso para ver si Erika Cortés pues alcanza a entrar como senadora de la primera minoría el otro caso que pues también sería muy cerca sería Ángel García por eso le decíamos vamos a estar cotejando esta situación con 15.2% no alcanzaría a entrar pues ni Lilia Ibarra tampoco lo haría Francisco Aguilar porque están en la segunda posición pero los que sí los que ganan pues es Lucía Mesa y Radame Salazar vamos a ver quién entra en esta tercera posición Hortencia Figuero que se quedó muy abajo muy rezagado el PRD con el 4% apenas en esta fórmula en donde iba con Ricardo Calvo así está la situación hasta estos momentos y ya en cuanto a las diputaciones federales por cierto pues se llevan el carro completo los los de Morena los cinco distritos que tenemos aquí pues han ganado entonces pues eso también ya en los próximos va a estar oficializando pero pues las diferencias han sido muy muy marcadas bueno dejamos las elecciones federales vamos a regresar de la pausa con todo lo que pasó también ya en cuanto a las elecciones locales los ayuntamientos así que los invitamos a que nos siguen en la mexicana 90.3 FM vamos a cortar la transmisión de Facebook por estos momentos ya volvemos 24 Morelos continuamos que nos siguen Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué estoy comentando esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué? Harry Nielsen, que recordemos, pues, él decide declinar en favor de Javier Bolaños, pero, pues, si hubo gente que votó por él, más de 1.600, esto es 1.07%. José Luis Uriostegui, atención, porque tuvo una votación muy interesante, más de 18 mil votos sacó Uriostegui, casi 19 mil, y esto, pues, correspondió a un 12.4%. Habría que preguntarse, ¿qué hubiera pasado si José Luis Uriostegui, pues, hubiera ido con algún partido político, porque, pues, vaya lugar que obtiene importante y muchos votos para el licenciado. Bueno, Armando Haddad, 2.4%, obtuvo 3.700 votos arriba de esto. Luis Flores, los independientes, pues, sí, sacaron votos importantes, más de 8 mil. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que, por ejemplo, Luis Flores, siendo candidato independiente, sin tener, pues, el apoyo que se les dio a los partidos políticos, sacó más votos que el PRI, pues, estuvo todavía arriba de Víctor Saucedo y por mucho. La votación, el segundo lugar, pues, es Javier Bolaños, pues, no consigue llegar, había ganado, pues, en toda su carrera política como diputado local, como diputado federal, había ocupado diversos cargos, pero, bueno, pues, no, no consigue llegar en este caso porque se queda con el 24% de la población, más de 30 mil votos, pero, pues, está abajo de la coalición Juntos Haremos Historia, que sacó 40 mil votos. Así van las cosas en el caso de Cuernavaca. Vámonos a Emiliano Zapata. Ahí, de acuerdo con este conteo, con los resultados preliminares, insistimos, pues, estaría religiendo Fernando Aguilar Palma, él es del Partido Verde Ecologista, serían las cosas que consigue este partido. El partido obtuvo más de 45 mil votos, más de 13 mil votos, corrijo, lo que sí obtuvo más de 45, pues, fue el porcentaje, más de 45 puntos en el caso de Fernando Aguilar Palma. Gana también, pues, de manera contundente a todos sus competidores. Y me voy también al municipio de Huitzilac, porque es la coalición Juntos Haremos Historia, con el 28% de la población. Allá, pues, son poquitos votos, con 2 mil 350 están ganando la alcaldía. Sus competidores, por ejemplo, pues, en el caso de la coalición PRD y PSD, con un 2.04%, estuvo también competiendo el PAN con un 4%. El más cercano ahí, pues, fue el PRI, con Rafael Vargas, que se quedó en 22.4%. El Partido Verde también sacó una votación interesante, con 13%. Y, bueno, también estuvo Nueva Alianza, el Partido Humanista, así que conforme entonces, pero, pues, es, todo parece indicar Morena. En Jutepec, bueno, para este municipio, es también la coalición Juntos Haremos Historia, PT Morena PES, con un 46.2%, también de manera contundente. Y más de 38 mil votos. Rafa Reyes, Rafael Reyes Reyes, pues, se convertirá en el alcalde, que, pues, le ganó a quien estaba contenido por la reelección. José Manuel Agüero, que además iba con el PRD, con el Verde y con el PSD, quedó muy abajo, 10 mil votos abajo. Esto, pues, nos da un porcentaje de 32.6%. Arturo Flores del PAN, también estuvo muy abajo, 6.7%. Leticia Beltrán, 6.1%. La candidata de Movimiento Ciudadano, 1.9%. Liliana Estrada Escorcia, de Nueva Alianza, con 2%. Andrea Duque, con 1.3% del Partido Humanista. Muchos contendientes en Jutepec, pero, bueno, pues, la votación favorece de manera contundente a Rafa Reyes. En Jojutla, Jojutla, pues, también estuvo un resultado disparado por Juan Ángel Flores Bustamante. Casi el 60% de los jojutlenses, pues, votó ahora sí por Juan Ángel Flores. Había perdido hace tres años, esto era una fotografía prácticamente. Y, bueno, pues, ahora sí consigue el triunfo. Norma Garduño queda con 7% del PRD-PCD. Francisco Javier Espín, con 6.8%. Roberto Córdoba, con 11.5%. Concepción Aguilar, con 0.7%. Benjamín Barrera, con 0.6%. Gerardo Sánchez, con 1.2%. Así es como queda, pues, conformado allá en el municipio de Jojutla. También por la coalición Juntos Haremos Historia. Misma situación en Temisco. Más de 40 puntos para Jazmín Juana Solano López. Atrás, pues, está también el PRD, 19.2%. Wilber García, del PAN y Movimiento Ciudadano, con un 9.8%. Esto es arriba de 4.100 votos. Andrés Huicochea, con un 12.6%. Nereo Bandera, que estaba contendiendo de nueva cuenta, él ya fue alcalde, pero por el PRI. Ahora iba con el verde. Sacó el 7.2% de la votación. Vámonos a Tepoztlán. Allá, también en la coalición Juntos Haremos Historia, que está ganando con más del 43%. Lo que estamos observando, pues, es que en todos los ayuntamientos hubo ganadores contundentes. Y en el caso del PRD-PCD, con Denia Flores, 19.4%. David de Mesa, 16% del PAN. El PRI, muy rezagado, con 5.04%. En Xochitlpec, ¿cómo queda la votación en este caso? Pues, ahí sí reafirma, hay reelección por parte de Alberto Sánchez Ortega. Beto Sánchez, en Xochitlpec decimos más del 38%, 38.5%. Aparece también Morena, en este caso, que no obtiene el triunfo, 28.5%. El PRD con apenas 4.7%. Y Kenia Siria Espinosa, del PAN, con 3.9%. Bueno, quiero agradecer que nos tome la comunicación, quien, pues, ha sido beneficiado con los votos, el ganador, y además, lo decíamos hace un momento, de manera contundente, allá en el municipio de Jutepec, Rafael Reyes Reyes. Muy buenos días, pues, ya no candidato, ya, el ganador de la elección. ¿Cómo está? Para mí, ser bien, con el gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Un abrazo enorme y, bueno, pues, un saludo a todos. Comprometido, aquí estoy. Pues, platíquenos, le fue muy bien. ¿Qué es lo que viene para el municipio? La gente, pues, estaba primero esperando el resultado, ahora, pues, ya esperando saber qué es lo que va a pasar en cuanto Rafa Reyes llegue a ese ayuntamiento. Bueno, primero que nada, dar las gracias por este conducto a tanta y tanta gente que nos hizo el honor y el favor de confiar en nosotros. Este, fue una elección muy deshaciada, tristemente, pero bueno, al final de cuentas se terminaron impusiendo el número de votos de la gente. La voluntad popular fue la que prevaleció. Es decir, para mí el tema es muy claro. El día de mañana empieza el cómputo, que seguramente habrá de confirmar el resultado electoral. Y una vez que esto haya sido confirmado, bueno, pues, entonces, si vemos al proceso, este, siguiente, el proceso siguiente, pues, es el diseño de un gran proyecto de largo aliento, un proyecto de gobierno responsable, un gobierno honesto y eficiente, que recoja adicionalmente todas estas demandas que fuimos, este, levantando de cada persona que nos abre la puerta en su casa. Y después, bueno, pues, esperar a que el primero de enero podamos tomar posesión ya como presidente municipal. Y de ahí hacia adelante, bueno, pues, a construir este proyecto que nos hemos, este, diseñado a partir de todos estos meses y de muchos años atrás, de modo tal que le podamos dar resultados inmediatos a las personas. ¿Y qué resultados? Bueno, por los resultados que habíamos platicado. En un estudio yo comenté que la gente lo que quería eran los cinco temas con carácter de urgente que resolvieron el asunto del bienestar, y del bienestar de los hogares, que tienen que ver con seguridad pública número uno, en el cual vamos a hacer causa común con el gobernador electo del Estado. En este caso, preguntarle, ganó Coutemocro Blanco, él dice no al mando único, que regresa la policía a los municipios. Entonces, pues, va a tener que tener también desde el ayuntamiento de Jutepec una tarea complicada, Rafa. Va a ser una tarea complicada, sin embargo, también tengo que decirte con toda claridad que existirá una policía nacional, también en el mensaje Andrés Manuel López Obrador lo deja muy claro, muy puntual, va a haber una policía nacional. Nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea el asunto de la prevención del delito, y vamos a causar como operación de Estado y municipios para poderlo lograr. La gente quiere paz y tranquilidad. Y estoy plenamente convencido que la modificación del mapa político de este país, bueno, pues, también debe de venir acompañado de una serie de modificaciones. Así nos comprometimos con la gente. A nosotros solamente nos toca los delitos del fuero común. En cuanto a la prevención, seguro estoy que contaré con Estado y Confederación para poder resolver los otros asuntos y generar esta paz y tranquilidad que la gente quiere. un combate frontal a la pobreza que además recoge todos los otros problemas que te voy a mencionar. Resolver el asunto de la diserción escolar, los problemas de salud pública y, bueno, seguir gestionando ante la iniciativa privada para poder generar empleos y abatir la tasa de empleo que tenemos en este municipio. De lo concerniente... Sí, preguntarle también en este sentido. Ya estamos platicando, para la gente que nos está siguiendo en radio, estamos platicando con Rafa Reyes, quien ha obtenido el triunfo y será el próximo presidente municipal de Jutepec. Una de las cosas que se hizo patente es que la gente no quería continuidad. Fue un tajante no a la administración de José Manuel Agüero. ¿Qué va a pasar cuando llegue Rafa Reyes? Porque una de las situaciones que nos están planteando, por ejemplo, ahorita en las redes sociales que están escuchando esta conversación, es si va a haber investigaciones a la administración actual. Siempre he sostenido que va a haber transparencia y rendición de cuentas por supuesto que la gente va a tener acceso a toda esta información. Adicionalmente, Cuauhtán Blanco, las visitas que hizo a Jutepec, fue muy claro, le vamos a pedir a Rafael que inicie todo un proceso de investigación que mostraré a él. Hay una indicación ya muy directa de quién será el próximo gobernador del Estado para que juntos, bueno, pues analicemos qué fue lo que se hizo para además de cargar a la gente. Siempre mostrándole a la gente qué fue lo que pasó en la actual administración y a partir de ahí pues ir avanzando en lo que sigue y el asunto de la rendición de cuentas creo que debería acompañar la transparencia. Claro. Ahora, pues hemos hablado mucho acerca de Cuauhtán Blanco que llega al gobierno del Estado. Él llega con el partido de encuentro social. Ustedes, pues son de Morena. ¿Cómo van a mantener esta coordinación pues ya después de lo que ha sido la jornada electoral y sabemos que ha ido ideologías incluso distintas? Una extraordinaria relación. Yo todavía tuve la oportunidad de ver a Cuauhtán Blanco el gobernador ya electo aunque solamente falta este conteo en este conjunto final. Tuve la oportunidad de verlo de domingo para el lunes, digamos ya más bien lunes en la madrugada tuve la oportunidad de platicar con el Nueve. Él siempre nos ha mostrado mucho respaldo y bueno, la relación más en una relación absolutamente institucional pero también de compañerismo porque juntos participamos en una coalición y bueno, él siempre a las veces que tuvo oportunidad reunirme con él inclusive alguna vez a comer y que le hice saber qué es lo que estaba pasando en todo este tema bueno, pues él me dijo que contenemos con todo el respaldo entonces espero y estoy plenamente convencido que vamos a contar con todo el respaldo del gobernador ¿Cuánto tiempo se plantea Rafa Reyes para que la gente de Jutepec empiece a ver los primeros resultados? Desde el primer día vamos a ver los primeros resultados cámaras de videovigilancia en los lugares con atención al público programa cero tolerancia a la corrupción lo vamos a implementar con carácter urgente y de forma inmediata vamos por supuesto a generar condiciones para que no sean engorrosos los trámites administrativos simplificación administrativa desde el primer día doctores en los centros de salud de siete de la mañana a las siete de la noche tal cual como lo comprometí de lunes a viernes vamos a hacer una revisión de los funcionarios y por supuesto vamos a generar una condición que nos permita que los funcionarios funcionen la simplificación administrativa va desde el primer día la participación ciudadana va desde el primer día y yo tengo plenamente claro que tenemos un año y medio para que la gente empiece a ver que hubo cambios y que estos cambios al final de cuentas te brindieron los frutos que la sociedad que viene esta votación por último preguntarle ya sabe quién lo va a acompañar en este equipo de trabajo a Rafa Reyes en su administración 2018-2021 aún no lo tengo aún no lo tengo del todo definido pero sí tengo por supuesto perfiles y no tenga ninguna duda y que no tenga duda la gente que nos hace el favor de haberlos escuchado de escucharlo más bien en este caso que vamos a hacer un gobierno honesto y eficiente y que va a haber funcionarios que funcionen y que atiendan las temáticas sociales estaremos por definirlo seguramente en los próximos meses la espera es muy larga son seis meses literalmente de espera pero bueno eso es lo que marca la ley y nosotros aprovecharemos este tiempo para diseñar primero el proyecto por supuesto quien habrá de acompañarme en el gabinete agradecerle mucho que nos haya tomado la comunicación felicidades pues por el triunfo entonces del domingo gracias es un honor muchísimas gracias por la oportunidad como siempre un saludo con tu aprecio a todos muchas gracias Rafael Reyes Rafa Reyes quien pues ha ganado para ser el alcalde de Jutepec en esta administración 2018-2021 beneficiado pues con el voto mayoritario de los jutepequenses bueno reviso hay una situación que se presenta en Zacatepec está muy cerrada la elección estamos hablando pues de un porcentaje que en este momento pues estaría aventajando el PT Morena y encuentro social con Mirna Carolina Ramírez el 26.55% pero pues también está en el 26.5% en este caso 26.52% Olivia Ramírez La Madrid 4.823 votos frente a quien en este momento tiene mayoría 4.828 pues son 5 votos de diferencia en el corte que hemos hecho entonces pues situación complicada que se presenta en Zacatepec está muy muy cerrada vamos a tener que esperar no solamente al conteo que pues sigue como un conteo rápido donde van mandando las actas sino ya el oficial que tendrá que iniciar el propio instituto de procesos electorales y bueno déjenme también comentarles que ha habido muchas reacciones felicitaciones esto sobre todo pues en lo que concierne a la elección presidencial una de las que llamó la atención pues fueron los expresidentes de México hacia Andrés Manuel López Obrador Carlos Salinas de Gortar y dijo que pues ganó la elección presidencial felicidades por su triunfo cada uno en su ámbito de responsabilidad habremos de apoyarlo porque si al presidente López Obrador le va bien a México le irá bien bienvenida a la reconciliación que permite la unidad de la república que tal pues pues ahí el identificado como el jefe de la mafia del poder dando esta felicitación a Andrés Manuel López Obrador Felipe Calderón los ciudadanos han decidido felicito a López Obrador esta se la habíamos comentado justo ayer Vicente Fox también una de las que causó pues mayor polémica felicitó a López Obrador y pues hizo votos porque el país continúe una marcha de éxito ya a nivel internacional el presidente de Bolivia es suyo en lo que empezó a surgir el día de ayer Evo Morales nuestra más calurosa felicitación al hermano presidente electo López Obrador por su contundente victoria en las elecciones de México mientras que el presidente de Ecuador Lenín Moreno felicitaciones a Andrés Manuel nuevo presidente mis mejores augurios para el hermano pueblo azteca el presidente de Honduras Juan Orlando felicitó también al pueblo mexicano pues por la cívica fiesta vivida durante el domingo el presidente de Perú Martín Vizcarra situación complicada que también han vivido los peruanos con respecto a su presidencia dice felicitaciones a López Obrador por su elección como presidente de México y le deseo éxito Emmanuel Macron de Francia mis felicitaciones las más calurosas a Andrés Manuel López Obrador por su bella victoria democrática en México afirmó a través de su cuenta de Twitter Teresa May la primera ministra del Reino Unido también hizo una felicitación dicen que esperan seguir reforzando la relación y trabajar juntos para construir una asociación más fuerte también el ministro chino Lu Kang felicitó a López Obrador dijo que creen en el liderazgo que pues en México llevará a nuevos logros en su desarrollo nacional y continuará jugando un papel importante en los asuntos internacionales y bueno también desde la iglesia hubo pronunciamientos felicitaciones el arzobispo de Guadalajara Francisco Cardenal Robles y Alfonso Miranda que pues dicen solo podremos crear mejores condiciones de desarrollo para todos si nos involucramos en primera persona en el mejoramiento de nuestros municipios así el pronunciamiento pues también desde la iglesia vamos con Irving Villalobos que ya está listo con los deportes muy buenos días Irving buenos días Michelle así es los deportes el mundial que continúa que bien es triste además todavía después de lo de ayer sí muy mala actuación del equipo mexicano ¿por qué? porque no se le vio nada de lo que se pudo observar en los primeros dos partidos ayer ayer quedó eliminado una vez más por séptima ocasión consecutiva hasta recubrimos así es en la única selección que ha sido eliminada una misma ronda en Copas del Mundo desde el 94 que México no logra pues acceder a una instancia mayor a los octavos de final se quedó una vez más en el camino no sabemos cuál sea la situación que va a ocurrir de ahora en adelante porque pues no puede pasar una vez más que los procesos mundialistas sean así ¿por qué? porque nuevamente fueron tres años donde el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio pues no logró tener ese estilo y en el mundial pues solamente destellos ahí contra Alemania y contra Corea del Sur pero pues no se logra más que los otros técnicos se logra la misma situación y Brasil Brasil derrotó 2-0 contundentemente México inició bien pero Brasil pues sabemos quién es sabemos qué figuras tiene y lo demostró el día de ayer con un contundente 2-0 con Neymar pues sí tirándose pero siendo un buen jugador también y después de esta situación Oribe Peralta fue quien dijo que se retira de la selección no tuvo oportunidad de disputar minutos este mundial pero sí no entró para nada a lo mejor hubiera sido una opción para ayer ¿no? sí porque ayer se necesitaba pues alguien que retuviera más el balón arriba alguien que pues peleara más y no se no se vio Chicharito salió de cambio por ahí entró Jiménez pero no tuvo México oportunidades claras no tuvo ese pues ese juego que inquietara Brasil sino al contrario Brasil tuvo el control ahí del partido la mayor parte del encuentro y bueno se queda en el camino a través México en el otro encuentro Bélgica Bélgica derrota Japón faltaban 22 minutos Bélgica iba perdiendo 2-0 y le dio la vuelta en el minuto ya en compensación ahí dieron el 3-2 y Bélgica se va se va a los cuartos de final los cuales ya están definidos algunos Francia, Uruguay esto es el 6 de julio eso va a estar muy bueno muy bueno a las 9 de la mañana 6 de julio 9 de la mañana así es viernes Brasil, Bélgica Rusia, Croacia Brasil, Bélgica que Bélgica ha sido pues una de las selecciones que mejor fútbol ha mostrado el sábado ya para el sábado tenemos Rusia Croacia Rusia que pues derrotó ahí a España la gran sorpresa como local claro desde la localidad así es polémico arbitraje también hay que decirlo a la 1 de la tarde este partido es el día 7 de julio y pues falta falta el último partido de cuartos de final que va a salir entre Suecia contra Suiza que se juega hoy a las 9 de la mañana e Inglaterra contra Colombia a la 1 de la tarde entonces por ahí puede haber otro interesante encuentro entre los suecos o los suizos contra ingleses o colombianos bueno pues éxito para los colombianos y pues fíjate la manera de complicarse la existencia de México hoy a lo mejor nos hubiera tocado ahí Suiza que hubiera sido abismalmente distinto así es penosamente no existe la hubiera muy buenos así es pero bueno creo que no caiga el ánimo todavía tenemos un mundial ya después de que pierde México pues nos volvemos brasileños entonces vamos a ver o colombianos colombianos exacto porque pues además ahora dado como están avanzando en el mundial pues ojalá ojalá que puedan seguir gracias Irving muy buenos días Irving a los con los deportes ya nos vamos gracias por habernos acompañado los esperamos mañana en punto de las 7 AM a través de la mexicana 90.3 FM yo soy Michelle Onofre y ya lo saben la realidad de la entidad está aquí en 24 Morelos